Mírense, son como tejones. Dicen que ellos no tienen la hormona del miedo. No se detienen ante la ferocidad del león o la rapidez del leopardo. Si el tejón golpea, destruye, pero si el león ataca, muere. Iré directo al punto. Para que les quede claro, esta escuela tiene un reglamento disciplinario y lo están violando. Porque últimamente hay mucha indisciplina. Se acabaron los indultos por indisciplina. Acá está el reglamento de la escuela. No vamos a perdonar nada. No dejaremos que sigan así. Están actuando sin ningún control. Esto tiene que acabarse. Seremos más estrictos. Ya es hora de que sean disciplinados, como debe ser. ¿Escucharon? ¿Estás buscando chica de nuevo? Eres un picarón. Que me cuentan cómo están, chicos. ¿Y esas caras? Ya quítenlas. Con permiso. Ella siempre se sienta sola. Supongo que es por su cabello. Si no, escucha esto. Ah, ¿y qué es? ¿Una canción? Qué obvio. ¿Qué les pasa? Tienen cara de muertos. Están callados. ¿Qué pasa? Pueden hablarme, chicos. Vamos, cuéntenme. Déjanos tranquilos, viejo. No estamos para nada de humor. ¿Es el mismo problema? No es otra cosa y no sabemos cómo decirte. Díganmelo ya, amigos. Hoy todo oídos. Bueno, ah... La mamá de Echi se casará de nuevo. Pero ella no lo sabe aún. ¿Qué dices? Sinam. ¿Es cierto lo que dices? Sí. Echi. Ya vengo. Echi. 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 Sí. Señorita Meli, que le digo que yo busco un lugar donde rentar. Sí, eso espero que no sea por nada malo. No. Mi ex esposa va a casarse, así que tiene gastos. Y me pidió que me fuera de la casa. Encontré una casa en Tuzla. Pero es muy lejos de la escuela. Busco algo más cerca. Verá, señorita Meli, que yo puedo pagar unos seis meses o un año de adelanto. Está bien. Si llego a ver algo, le avisaré. Bueno, llegaron clientes. Lo mejor es que cuelgue ahora. Nos vemos luego. Hey, ¿qué crees? ¿Qué haces? Dame el balón. Hey, ¿qué creen que hacen? Deténganse. Hey, ¿qué hacen? No están en un parque. Y menos en clases de educación física. Si los vuelvo a ver, les pondré una infracción. Arréglate esa corbata. Dame el balón. Dámelo ya, que debo entrenar. ¿A dónde fue Echi? ¿Es verdad? Mi mamá va a casarse. Hoy me enteré de toda la verdad, Sinam. Mi papá me está engañando. Todos me ocultan cosas. Pero no más. Esto se acaba ya. Dame tu mano, Sinam. Dámela y hablemos con él para que sepa mi decisión, Sinam. Echi. Hay un dicho que dice que la confianza es como el alma. Nunca regresa al cuerpo que deja. Yo creo mucho en eso y siempre lo digo. Siempre pienso en eso. Y siempre lo tengo presente. ¿Sabes dónde? En nosotros. Tal vez un día lo hagamos, pero... No ahora, ¿sí? Yo te lo prometo. Entiendo. Como será un nuevo inicio, primero debo cerrar el ciclo. El castigo es claro. Tres días de suspensión para ambos. Y además... Ese comportamiento tan indeseable estará en su récord académico. Pero, profesor... Ni una sola palabra. Ahora, ¡lárguense! ¡Fuera! Abusaron de la confianza. De ahora en adelante, todo va a cambiar. Ahora será mano dura. Es la única forma de que aprendan. Ya van a ver lo que sucederá. Ah, muy bien. Hagamos esto. Queridos estudiantes del instituto, les pido su atención. Ha habido un incremento... ...de incidentes disciplinarios. Y eso se acabó. Se acabaron las disculpas y las charlas. Hasta que haya calma, la mínima violación del reglamento se castigará... ¡Con firmeza! Quienes insistan en perturbar la paz y la armonía de nuestra preciada y noble institución. Y quieran seguir con actitudes delictivas. Deberán irse a otra escuela. Aplicaremos disciplina. Llegamos a la cero tolerancia. No serán perdonados ni sancionados. Serán expulsados inmediatamente. ¿Qué, papá? ¿Es suficiente para que me expulsen? Sabías que mamá iba a casarse. Pero haces todo lo posible para que no vea más a Sinan, papá. Eche. Espera, hija, escúchame. Todo lo que hago es por tu bien. ¿Por mi bien? ¿Mi bien? No les importo a ti ni a mamá. Bien, como... como padre... de una hija, siento celos por ti. Te harán daño. No quiero que te lastimen. Yo solo quiero protegerte. Pero a diferencia... de ese chico, Sinan... aunque no me creas, yo sé cuándo detenerme, hija. ¿Pero por qué, papá? Solo míralo. Está claro. Se la pasa coqueteando con todas. Y todos los días. Está con una chica... diferente. Eso no puedo permitirlo. Te hará mucho daño. Por favor, reacciona. Él ha cambiado. Los hombres como él nunca cambian. Dicen que lo van a hacer. Pero no lo hacen. No quiero a esa gente en mi vida. Tu madre me dejó por alguien igual a él. Cada vez que veo a Sinan, lo veo a él. Como se mueve. Siempre me lo recuerda. Pero... me dijiste que... fue un sinsentido. Nunca debió pasar. ¿Pero ya qué? Tu madre me abandonó. Pero lo que le hizo a ella... al poco tiempo la abandonó. No le importó que ella lo perdiera todo. ¡No le importó! Hija, los sujetos como él solo te harán daño. Te harán sufrir. Te amargarán. Y yo no quiero verte triste. Pero tú justo te enamoras de ese chico. Los que no son así también me hicieron daño. Como tú también lo hiciste, papá. Ahora voy a lastimarte cuando pueda. ¿Por qué? Porque ya... porque ya... no me importan... ni tu amor, ni tu reputación. porque para mí ya no existes. Porque para mí ya no existes. Tú, 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 para... favor, tú, 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 tú... Gracias.